140.000 poblanos beneficiados a la semana en 77 municipios de la entidad, más de 7.000 personas subsidiadas con alimentos gratuitos, 100 poblanos apoyados en el programa Alimento para el Futuro con capacitación y una oportunidad de empleo para beneficiar a sus familias, son solo algunas de las acciones que lleva a cabo la Fundación Banco de Alimentos de Puebla. Este miércoles se presentó el informe de actividades del periodo 2019 del organismo. José Miguel Rojas Bertis, director general, destacó que el 34% de la atención se ofrece a instituciones, ya sea orfanatos, casas de asistencia o asilos, 36% instituciones religiosas de cualquier denominación y el resto se entrega en colonias, parques y comunidades que se organizan para recibir apoyo. A través de la Red Nacional de Bancos de Alimentos, la acreditación nivel A, que es el nivel más óptimo que se encuentra en todos los bancos de alimentos, de los cuales con mucho orgullo, también con humildad, pero es un reconocimiento al equipo que está al frente porque tenemos un reconocimiento que solamente cuatro bancos tienen en el país, que es de transparencia, confianza, procesos, calidad, etc. Esto equivale a más de 45.000 despensas entregadas mensualmente. Durante el informe se presentó a Carlos Quirós como nuevo patrono presidente del Banco de Alimentos, quien habló de los cuatro pilares de atención de la institución, manifestó que el trabajo para lograr que una de cada cuatro personas que en Puebla padecen hambre salgan de esta situación es tarea de todos. Sin embargo, se debe ir más allá y ese es el trabajo que se realiza con el programa Alimento para el Futuro. Este año la FAO no solo contempla seguir apostando por un mundo donde todos tengamos acceso a la comida, sino también que además agrega que esta comida sea realmente saludable y cubra los requerimientos del organismo según la edad de cada persona. La campaña es Hambre Cero con Limitación Sana para un Mundo. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre, se informó que el propósito del Banco de Alimentos de Puebla es captar para el próximo año 500 toneladas de alimentos para atender a la población. Se recordó que en la entidad, al día se desperdician 15.000 toneladas de alimento, mientras que 1.800.000 poblanos no tienen lo suficiente para alimentarse. Este miércoles se entregaron también reconocimientos a instituciones, empresas y organismos que se suman al trabajo del Banco de Alimentos, ya sea como donadores, promotores o incluso voluntarios, entre ellos la Cámara de Comercio y el equipo de fútbol americano Artillero 5 de Mayo. Con imágenes de Álvaro Morales, Verónica Aburto, Tribuna Noticias.